Hola, estamos en New York, venimos a comprar todo lo que nos falta, aquí es que vayamos a despegarlo de dinero, venimos a comprar cosas que nos faltan y ya básicamente, cosas coreanas, aquí hay cosas, la verdad es que queremos comprar todo esto pero ya no nos van a caber, hay un monedero, mira, de Ryan, la niña está de acuerdo, miren aquí venden la comida de los pandas, nos dieron este cupón para que nos den un sticker, tu crees que deberíamos llevar una, o tal vez no, miren esta es como la que tenemos pero la nuestra costó 11 veces menos, ah mira pero tienen como todas las cosas que no entiendo, miren esto es como de los ochentas, no, aquí hay como, mira, estos son como de Marvel y cuestan 10, pero creo que es un poco, ya le daba 5 menos, ¿sí? 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 estas son las cositas que se calientan para cuando hace frío y vamos a llorar? ¿sí? ¿sí? hay que llevar una impresora mini, mira, una pola de hoy deberíamos llevar, sí deberíamos, siempre quisimos una pola de hoy, pero es que la onda es el rollo, o mejor una impresora, mejor la impresora, mira cuesta casi igual, de tu teléfono pongo, miren que bonito este elevador, también es muy suave, sí es muy suave, sí es muy suave, ah mira aquí están los que querías, miren, es en la línea, ya salimos de esa tienda, que era muy kawaii, compramos muchas cosas innecesarias, sí, pero también le regalaron otras cositas, más innecesarias, y seguimos sin encontrar nuestro selfie stick, maldita sea, vamos a ver que más, no necesitamos, 5900, a ver a que hay, o no le hagan, 7900, o no le hagan. Venimos a buscar una arete porque, quise ayer perdido el suyo de la nariz, sí, que smulti, pongo, lo que es, es que pongo, ¿No quieres que llevemos tu dulce del dragón? El señor parece que vende pescado fresco. Estamos llevando calcetas, miren. La del ramen y traje una de 50.000 won. Por fin vamos a probar uno de estos. Quiero que termine de dar la vuelta. Este es el mundo de la fresa, ese vamos a comprar. Y sonríe. Vamos a comer ya porque ya es hora de comer. Además hace mucho frío. Tiene una de teléfono. Es la última y ya. Ah, mira la del corazón que te gusta. Ah, pero es Galaxy. Galaxy, 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 Galaxy. Ah, iPhone, iPhone. iPhone 6. ¿Tiene una de teléfono? Sí. Ah, acá están. Ah, aquí están. Ah, aquí están, mira. ¡Qué guisa! O así con esta. Ya la tienen. Ajá. Aquí es donde vamos a comer. Ah, y aquí puedo pedir, aquí. Aquí. Ya no les grabé, pero aquí hay una maquinita donde escogen lo que quieren. Les da su ticket y luego les llaman allá. Todo es el servicio aquí. Ustedes pagan, van por su plato, recogen, limpian, lavan sus trastes. Y después vamos a probar nuestro mochi que sonríe. Miren, esta es la maquinita. Y esto es para ayudar o aquí. Y aquí está todo el manejo. Pueden pagar en efectivo o por tarjeta. ¡Tarán! Y aquí está todo el manejo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esto luce delicioso! ¡Muy bien! Obviamente rábano, porque hay Corea. Pero bien, bien. Justo como lo soñaba. Miren esto. y para el frío que está haciendo la hora está súper buena la broma de salsa que ponen pero estas también se ven bien pues bueno, vamos a comer, provecho ya, acaban de metir mis chamarras ahora sí, cuéntales por qué venimos a comer poe venimos a comer esto porque en la mañana vimos un video de cómo hacían tres tipos de poe diferentes y hace rato que pasamos por la tienda y dijimos vamos a regresar a comer aquí vamos como somos extranjeras pedimos unas olitas de pollito no es cierto, así las venden aquí es algo de Vietnam o algo hay pollo en todo el mundo mucha verdura Diana dijo que vi un video donde íbamos a comer y no les enseñábamos y se molestó por no vernos comer pedí mucho corazón porque aparte era sangue of sal de yeyo ya, vamos a comer las dos provecho chau ¿qué soy un ladito? chau 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 Gracias por ver el video.